La policía desplegará 260 efectivos en la carretera Cotoca para resguardar la romería de este lunes. A los conductores es que está completamente prohibido ingerir bebidas alcohólicas, sobre todo si va a estar a la mano de un vehículo. Por otra parte también, recomendar a los señores conductores que no excedan los límites de velocidad, tomando en cuenta que tenemos muchos peregrinos que van a estar transitando hacia el solario de Cotoca. Con esta instructiva la Dirección Departamental de Tránsito alista el plan Cotoca, donde participarán 260 uniformados. Nosotros disponemos para ese servicio. La vía que estará expedita solo para peatones será habilitada desde las 4 de la tarde del día lunes 7 de diciembre y será habilitada el día martes desde las 6 de la mañana para el tránsito vehicular. La vía que se convierte en peatonal, habilitamos el tránsito vehicular a partir de las 6 de la mañana. Este mismo plan se espera que se desarrolle el 14 de diciembre. Más temprano en Telepaís.